hola amigas y amigos qué tal en esta ocasión les traemos esta hermosísima bolsa tamaño chica de la marca kate spade el modelo que les estamos presentando es el modelo mónica es un modelo muy popular en la marca kate spade es una bolsa 100% de piel la parte de atrás es totalmente lisa la parte de enfrente cuenta con un bolsillo frontal valga la redundancia bastante amplio vean casi toda mi mano aquí puedes traer sus llaves a lo mejor un tarjetero una cartera muy pequeña a tu celular cabe sin problema la parte principal amigas y amigos vámonos al interior vamos a quitar aquí un poquito las protecciones vean el interior amigas y amigos cuenta con este bolso lateral un deslizante donde igual puedes guardar cosas que quieras tener muy a la mano y también cuenta con un bolsillo interior con cierre para que guardes cosas que quieras tener con mayor privacidad y o seguridad muy útil muy práctico dentro de este bolsillo con cierre vamos a encontrar el parche de kate spade que nos ayuda a certificar autenticidad bien en piel al igual que la bolsa en sí esta es una bolsa pequeña amigas y amigos tenemos aquí nuestro gato guía como pueden ver y bueno este gato es un gato escala real y pues obviamente el gato no cabe le cabe la cabecita y es todo lo que le cabe es un gatito escala real entonces bueno es para que nos ayude a dimensionar también tenemos esta lata de 355 mililitros muy muy estándar y vean más o menos es del tamaño de un poquito más alta que una lata la lata cabe sin problemas caben unas tres latas sin problemas como pueden ver una dos 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 tres caben tres latas y un poquito más de espacio cierra bien cierra sin problemas como pueden ver es una bolsa para llevar lo necesario aquí puedes traer tu cartera aunque sea una cartera grande más o menos de este tamaño podría ser una cartera y vean cada vez sin problema una cartera grande tu celular tus llaves cosas no sea artículos de belleza cosas quieras traer contigo caben sin problema pero pues si es un bolso pequeño no es grande para nada y además pues es cross body lo que ayuda a que puedas traer contigo con las manos totalmente pues sin usar aquí están los detalles los detalles como pueden ver son herrajes en dorado claro el cierre también viene en piel y es 100% ajustable como pueden ver se ajusta de acuerdo a la altura vean el ajuste se ajusta muy bien sin problema de acuerdo a que si eres bajita si eres alta esta bolsa yo creo que es una bolsa ideal para todos los días y también es una bolsa pues de muy buena calidad como les digo es de piel 100% de piel vean al tacto es muy muy suave la piel el precio original aquí está es de 279 dólares pues más o menos por ahí de los seis mil pesos si le incluyes los impuestos y la verdad es que esta bolsa la tenemos a un súper 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 precio amigas y amigos es liquidación y pues los invitamos a que nos visiten ya en mercadolibre amigos de mercadolibre quedamos a sus órdenes y esperamos su compra salud mercadolibre amigos de internet en triple w punto y ya y ya con doble l punto con punto m x van a encontrar los mejores precios de internet los mejores los mejores los mejores envíos gratis gratis en compras iguales son mayores a 999 pesos por 999 pesos tus envíos son gratis y por supuesto esta bolsa se envía totalmente gratis a cualquier parte de la república a un precio increíble amigas y amigos esperamos su compra y el gato les envía un saludo peludo